Luego del accidente sufrido por una menor de tan solo dos años de edad en la vía férrea sector del corregimiento El Llanito, este delegado de la personalidad municipal atiende el caso para que la EPS Salud Vida le brinde la atención especializada que la menor requiere. En este caso pues la personalidad acude al llamado que se hace por vía de los medios que se conoce y a través del correo institucional donde se requiere la atención. Se desplaza una unidad hasta la clínica malalena para averiguar si es cierto, si no es cierto, qué complejidad tiene y qué requerimientos hay. Hasta el momento la menor ya tiene asegurado por vía judicial la atención como tal a través de una tutela que la misma familia gestionó para realizarse. Ya por ese término estamos esperando el fallo del juez que ordena pero ya el trámite administrativo se está dando para el traslado. Como se sabe la bebé fue arrollada por una gasolinera que le afectó principalmente una de sus piernas y sus lesiones deben ser atendidas en un tercer nivel de salud. La menor ingresa con lesiones que perturban la tranquilidad y la vida de ella. La clínica mandalena procede a dar la atención, la estabilización y a comentarla al ente regulador o al ente asegurador de la paciente que es salud vida hasta el momento. El día de ayer se hicieron los trámites administrativos para que salud vida realizara todo el procedimiento administrativo para que se garantizara la atención de la menor. Esta mañana vuelve y se comunica con salud vida. Ya hay comunicación entre la clínica y salud vida para hacer el traslado de la menor a un tercer nivel. En este caso sería el Hospital Universitario de Santander. Se espera que en las próximas horas la menor sea remitida de la clínica La Magdalena donde se encuentra un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga.